Pese a los errores que he cometido, nunca me he sentido tan perdido Pese a que dolores, mal entristecido, siempre he salido fortalecido Pese a los errores que he cometido, nunca me he sentido tan perdido Pese a que dolores, mal entristecido, siempre he salido fortalecido Y no siempre hay gente que te dé una mano, tan poca alternativa, familia ni hermanos Por eso es importante saber aguantar el daño, para aprender a salvarte, también solidario Y no siempre hay gente que te dé una mano, tan poca alternativa, familia ni hermanos Por eso es importante saber aguantar el daño, para aprender a salvarte, también solidario Pese a los errores que he cometido, nunca me he sentido tan perdido Pese a que dolores, mal entristecido, siempre he salido fortalecido Pese a los errores que he cometido, nunca me he sentido tan perdido Pese a que dolores, mal entristecido, siempre he salido fortalecido Por más inadvertido que pasé alguna vez, por sentirme adormecido, empobrecido Me salvé, el cariño recibido, lo junté y lo transformé En escritos que le dan sentido a todo lo que pasé Por más inadvertido que pasé alguna vez, por sentirme adormecido, empobrecido Me salvé, el cariño recibido, lo junté y lo transformé En escritos que le dan sentido a todo lo que pasé Me salvé, el cariño recibido, el cariño recibido, el cariño recibido